¡Ole! 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 Que no, que me dejes. Que me quiero ir, que me quiero ir a mi casa. ¡No, no, no! ¡Anda! ¡Que vivo ahí! ¿Me puedes estar? Que me dejéis en base, ¿verdad? Vente con nosotros. Mira, no vayas así vestida, además. Estamos aquí unos chavales todos guapos esperándote y te miras, tío. Me vas provocando, eres una guarra, tío. Pero eres una puta guarra, que lo sepas. Corta. No quiero ser valiente. Quiero poder volver a casa sola y segura. El acoso callejero también es violencia.